Oh, 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 oh Hablemos de la vida, en cada esquina, de las historias en común, de norte a sur Volvamos al pasado, todo ha cambiado, hemos ganado juventud, con la misma actitud No son en hermosos lugares, desiertos, glaciares, perranos, ciudades, ni gente querida Huerta, es para la salida Hola, ¿cómo están? ¿Y qué le habrá pasado a las caras? ¿Nos quedamos de juntar acá en el Barrio Italia y todavía no llega? ¿Tenemos que comenzar el programa? Qué raro Hola, chiquillas, ¿cómo están? Hola ¿Habrá visto a Pinilla? Vamos Hola, Karen, ¿pero qué te pasó? ¿De qué año vienes? ¿Qué te parece? Qué tremenda pinta me sacaste hoy, ¿eh? Yo sabía que te iba a encontrar aquí en el Rosa Park del Barrio Italia, mira, ¿qué te parece? Impresionante, bellísima Sí, ochentera Qué lindo recuerdo, ¿eh? Lindo recuerdo, me faltó la chasquilla, la bomber, todo Sí, pero impecable, pero me hubiese avisado y he sacado a un pincha a la otra volta, tiene unas chaquetas bien rockeras y unos patas elefantes, pero mira cómo estoy yo ¿En serio? Me hubiera gustado verte así Quería darte esta sorpresa para que nos vayamos preparando para el capítulo de hoy de Zona de Encuentro ¡Salud! Es que no se imaginan la cantidad de información que van a encontrar en los archivos del canal, no nos da vergüenza nada, copiamos absolutamente todo lo que venía desde afuera ¿Qué me dices de la playa? Esas señoras que se ponían ahí esos gorritos, no necesito para meterse al agua, los trajebaños eran distintos y mostramos mucho más y yo creo que ha pasado harta agüita bajo el puente Bueno, vamos a ver cómo hemos cambiado En la moda La moda que revolucionó el siglo XX El bikini ya es una cosa pornográfica Este destape de las mujeres con la minifalda marcó muy fuertemente a las mujeres en el mundo Un exitoso programa que rompió los moldes No había ninguna Lola que no quisiera vestirse como se vestían las chicas de música libre Música atraía ciertas modas que influyeron en la forma de vestir de la juventud Aparte que para nosotros mientras mancho el pantalón, llora más raro Un recuerdo palpable en voz de sus protagonistas, esto es... ¿Cómo hemos cambiado? Capítulo 2 La moda, vamos a verlo En Chile lo único que no pasa de moda es precisamente la moda Música Señora, ¿qué opinas de la moda? Me encuentro linda, todas las lolas sobre todo Bueno, la moda es algo que va con todo Ay, no sé, ¿dando improviso? No sé, no opino nada Me encanta la moda y hay que preocuparse Hola tía Sonia, buen look ochentero Sigamos Mira, ha estado sensacional hoy en Mira, yo pensé que me iba a preguntar de fútbol, me equivoqué Mire, de fútbol quería que le preguntaran el Perla Ya, opine de la moda Pero importante entrar a la moda, sí ¿Y cómo se verían con estos modelitos? Harto exótica la moda de los desfiles Pero así es esto Ciertas tendencias se ponen en la palestra de vez en cuando Y ahí estamos, listos y dispuestos para ser parte de ella Mi nombre es Sebastián Ferrer, soy peluquero Somos unos copiadores que vamos renovando, refrescando, alineando Ciertos temas que vienen del pasado Justamente nos iremos al pasado En los 50 las mujeres lucían modelitos como estos para ir a la playa Bien tapadas e incluso con gorritos para no dañar el teñido y el peinado Durante la década del 60 comienza en Chile el destape femenino Pia Montalva, soy historiadora de la moda en Chile El bikini lo que hace es darle más autonomía a las mujeres en términos de qué cantidad de piel quieren exponer Mostrar una prenda, una parte de tu piel era impensado, era poco puro Nada les importaba, a las mujeres se rebelaban ante el machismo imperante en esa época La tendencia mundial traía íconos como Marilyn Monroe La verdad es que el bikini rompió todas las barreras Mi nombre es Sergio Arias, diseñador de vestuario Entonces efectivamente el bikini ya era una cosa pornográfica en aquellos tiempos Entonces las mujeres que lo usaban eran realmente criticadas, realmente mal vistas cuando esto recién empezó Críticas que llegaron a las altas esferas religiosas A fines de los 60 el arzobispo Emilio Tagle dejó sin recibir los sacramentos a aquellas mujeres que se pasearan en bikini por las playas de Valparaíso Queda prohibido en todo el territorio de la diócesis de Valparaíso el uso del traje de baño llamado bikini ¿Cuántas jóvenes que creen no cometer falta por seguir dócilmente estas modas desvergonzadas, enrojecerían si adivinasen la impresión y los sentimientos de quienes las miran? Y en consecuencia lo que ha hecho don Emilio Tagle es pedirle a la mujer que viva de acuerdo a su realidad de santuario La mujer tiene que ser honorable y que esa honorabilidad pasa por como se ve en público Empieza a ser cuestionada por el uso del bikini y por eso provoca tanto revuelo y tanto revuelo en Chile también con esta amenaza de descomunión ¿Por qué eres tan exagerada para todo? ¿Exagerada? Soy la presidenta del Comité por la Moral y las buenas costumbres Tuvieron que pasar 30 años para que en las playas de Bucón aparecieran unas argentinas con estos diminutos atuendos Verdadera sensación trasandina llamada sin más micro bikinis Allá es normal y bueno la idea es esa, traer acá la micro bikini y que las chicas se animen un poco más Es lindo, es cómodo, aparte tomás sol y te quedan pocas marcas porque es chiquito y no, está, está bueno A las chilenas no nos atrevemos, definitivamente Vi bastante, sí, es novedoso, no es cierto, entonces vamos a ver qué pasa ¿Lo recomienda? A todo el mundo, a todos los chilenos, a todos, sí, te lo recomiendo Volvemos a los 50, toda la elegancia de los hombres se refleja en su vestuario bien empaquetado Las mujeres por los años 50 lucían vestidos largos, la rodilla no podía mostrarse por ningún motivo Pobre de aquella que lo hiciera, bien lo refleja la teleserie Estúpido Cupido Y para finalizar esta selección de las 5 candidatas que disputarán el centro a la mujer más linda de Chile Recibamos con un fuerte aplauso a la señorita Mónica Tagle Representante de la ciudad de San Andrés En la década del 60 Todo cambió ¿Viste ese peinado? ¡Vi ese peinado! Oye, pero linda igual la Carolina Farrar ¡Reje, estupenda! Preciosa, pero viste, ¿cómo? Pero yo, qué tremendo trabajo, el trabajo de caracterización y de ambientación ahí Pero no, mucho, muy, muy encopetado Yo estuve revisando las fotos de mi mamá y tenía unos peinados espectaculares en el matrimonio de mi hermana Era muy parecido al que tenía la Carolina Farrar Oye, pero yo te he visto medio con el jopo ¡Farríate! Ahora no, porque estáis peladitos, ahora estáis peladitos ¡Uhhh, sé cómo dar vueltas la cámara! Así, mira, así ¿Tú decís el jopito? Sí, el jopito, pero no es que ahora estáis peladitos Ahora me corté un poquito el pelito, pero si me lo paro un poco ¿Cuál es el peinado típico, así como más antiguo? Con bigudí, ¿cómo se llama? ¿Cómo en eso? ¿Bigudí? ¿No lo he escuchado? ¿Bigudí? Con chochito ¿Con chochito? Con chochito, con rulitos, así, no sé No, pero ha cambiado la moda también El pelo largo para hacerse harto moño Y mi mamá dormía sentada ¿Por qué no se le echara perdido? Y me está ahí No lo puedo creer Sí, porque era la peluquería, pues imagínate ¿Y cada cuánto era la peluquería? Una de las semanas, me sentó todas las semanas Yo veo, ¿sabes qué es lo que vi? De repente con unos looks medio, pero largo, así, como aleonados Aleonados, me gusta, me gusta como con un alto, como farra foseta, así, como con un alto viento O bien tirante también Sigamos viendo cómo era la moda, ¿eh? Mónica Pérez Representante de la ciudad de San Andrés En la década del 60, todo cambió drásticamente Como la ropa era tan formal De las mujeres también, estos vestidos Y de repente rompe esto y aparecen a mi espalda Impactó porque tuvo detractores Y en distintos planos Tanto en el plano moral En esta vieja idea de disciplinar el cuerpo femenino, ¿no es cierto? ¿Cierto? ¿Para qué vamos a discutir? Desliza el jabón por tu pierna, por favor ¿Por la pierna? Eso Pero, Mónica, baja la pierna inmediatamente Baja Virginia, le aseguro que las fotos van a ser cuidadas No, yo me niego a que mi hija muestre las piernas en una foto Efectivamente, que la mujer pasara a mostrar sus piernas prácticamente desnudas Fue un quiebre absoluto en la moda Y bueno, tú ves el éxito que tuvo Y todo porque las lolas de la época la subieron Nada más y nada menos que 15 centímetros Pero también trajo otro muy importante detalle Para muchas, una esclavitud Este destape de las mujeres con la minifalda Marcó muy fuertemente a las mujeres en el mundo Y marcó en Chile las mujeres que se empezaron a depilar con la minifalda La depilación fue uno de los grandes auges que empezó a pasar en este país Cuando se inventó la minifalda Porque había que mostrar las piernas Los hombres aplaudían el uso de la prenda Claro que siempre puesta en una mujer ajena Hubo algunos problemitas en los matrimonios por esos años Mi mamá era preciosa Mi mamá era igual que la Grace Kelly Y yo me acuerdo que ella ocupaba estos trajecitos con faldas cortas A mi papá nunca le gustaban porque mi mamá era más serio Pero si la Twiggy la ocupaba, ¿por qué no mi mamá? Y la Twiggy marcó una onda en los años 60, 66 para adelante Fue la primera modelo en mostrar una minifalda Y la minifalda y esas pestañas pintadas y maquilladas Como ramas que salían de los ojos Y el pelo corto O sea, si esa cosa era impensable, era una locura Se empezó a ver la minifalda en el espacio público Y eso generó problemas Yo recuerdo haber visto testimonios de maridos celosos, por ejemplo Que no quieren que sus mujeres usen la falda corta Música Libre era un grupo de cabros que eran más amigos Pero que en el fondo lo que hacen ellos es empezar a mostrar bailes Empezar a mostrar coqueteo, empezar a mostrar sensualidad Música Libre vino a quebrar también un paradigma de lo que era la tradición hasta ese momento Con algo mucho más lúdico, más libre Entonces hizo todo un quiebre Fue una irrupción total Que la mini llegara a la televisión chilena Marcó una tendencia cambiando los paradigmas del amor El programa Música Libre influye radicalmente En la manera como la juventud se viste en Chile O sea, es un programa ampliamente seguido Y yo diría que las bailarinas de Música Libre Que son muy jóvenes Son las primeras influencers de nuestra historia Terminando la década del 70 La minifalda vuelve a irrumpir con más fuerza en la moda chilena Tanto así que impactó en la economía del país A nivel comercial, el hecho de que la minifalda fuera una pieza que ocupaba muy poca tela Hacía muy fácil su masificación y hacía muy barato confeccionarla Yo pienso que la mini es una prenda de verano Para muchachas jóvenes es una solución como un problema de recesión por la poca cantidad de tela que entra Para vendedores de géneros en cambio, esto de las minis lo tiene algo desilusionado Para nosotros va a ser un poquito anticomercial por la cantidad de tela Ahora para la vista es otra cosa Pero que más quiere que le diga La minifalda en su regreso dejó la escoba Me encanta y la uso Bueno, opino que la minifalda es muy bonita para las niñitas jóvenes de 15 y 16 años Pero no para las personas de más edad Encuentro que la mujer que tiene bonitas piernas debe aprovecharla Es extraordinario Va a volverse loco Ya no se vuelva tan loco amigo Escúchala Raquel mejor Lo bueno que tiene la mujer chilena Es que no porque se use la minifalda una señora de 40 años va a usar minifalda Yo creo que todo tiene que estar de acuerdo también a la edad y al físico de cada mujer Pero Raquel, veo que 40 años después te olvidaste de tus palabras Las contraculturas también ayudaron a cambiar las modas imperantes Fue así como a principios de los 70 los hippies irrumpen con la paz y el amor No se puede hacer tan categórico Este es hippie, este no es hippie Yo me siento una persona, un ser humano como todos Una rebelión Se podría decir, pero una rebelión pacífica Una rebelión en contra de las ideas establecidas Los hippies fue una declaración social política Contra todo lo establecido, contra la política, contra todo Entonces bueno, vamos a desenfrenarnos y andemos un poco sucios, un poco andrajosos Fumemos marihuana, tomemos alcohol, andemos con las pechugas al aire, muchas de ellas Aportan algo que fue, yo diría, de las cosas más polémicas tal vez Este aspecto un poco más desaliñado En un momento donde la moda era muy perfecta En Chile, Piedra Roja se transformó en el lugar donde en 1970 Los hippies revolucionaron a la sociedad No, los hippies no tenían pena, los hippies tenían elementos Los hippies ocupan su pelo desordenado El pelo largo significa libertad El no me voy a cortar el pelo porque todos se lo cortan Es contra lo establecido Contribuyen, diría yo, a la expansión del unisex En el sentido de que el unisex de alguna manera no discrimina Entre lo masculino y lo femenino, de alguna manera Hasta el día de hoy existen los hippies Pero, ¿sabe? Los expertos dicen que no son tan hippies Hoy día existe también esta moda hippie Que se le han ido agregando, sacando cosas, digamos Pero, por ejemplo, hoy día se habla de una moda que es hippie chic, por ejemplo ¿Cuál es tu matrimonio? No, va a ser un estilo hippie chic ¿Qué es hippie chic? O sea, hippie cuico Es como, es como, ya es con cojín, pero con cojín de cuero Ya no es cojín de lana Entonces, en el fondo, ya no es la alfombra de cuero de vaca No, tiene que ser un cuerito mejor O sea, es como, más pirulito En términos modernos, vivimos en la etapa de los hippies un poco más high De todas formas, esa revolución le dejó la aposta a los artesas Grupo que emergió entre los 70 y los 80 Se han transformado en sedentarios artesanos Y verdaderos atractivos para los turistas de fin de semana Quien se viste de artesa en los años 70, fines de los 70 en la universidad Claramente es contestatario a la dictadura militar O sea, no sigue las modas oficiales No sigue la cultura oficial, no escucha las radios FM En las radios de ese tiempo no hay mucha variedad Pero eso no impidió que nuevamente un estilo musical Influyera en cómo se iban a vestir los jóvenes chilenos Con los pantalones abajo, pero con nuestra música Y con nuestro estilo de vida No por hacer hip hop vamos a ir a ti a robarte O a hacerte daño En todo lo contrario, si yo te veo te ayudo Yo no sé para dónde va esto, pero es la revolución Pintura, música, ideas, baile ¿Qué más? ¿Quién tuvo eso? Ni el renacimiento lo tuvo La poesía se hizo vida, se hizo carne, materialidad Insurrección de la calle no aguanta más Mi nombre es Lalo Meneses Soy músico, soy rapero Y soy pionero del Grupo Nacional de Rap Panteras Negras Las películas que llegaban a Chile en 1984 Inspiraron a un grupo de jóvenes que añoraban una especie de libertad Los que vacilamos la onda breakdance y rap Empezamos a fijarnos cómo se vestían en las películas Que igual estuvieron como vemos aquí también Los pantalones amasados Y también está el que el pantalón era ancho Y queda ajustado acá Y que tenía como una cintura Como corte un buzo Entonces nosotros vimos eso Y empezamos a buscar en las ferias En la ropa americana, en bandera ¿Por qué usted compra un perro buzán? Porque es más económica Es barata y estaquillera No, pues no se debe acabar Porque nosotros los pobres no nos alcanza Para comprar más caro La ropa americana trajo ropa que Oiga, esta chaqueta O sea, cacha este blue jean Porque fue muy importante en los años 80 que tenía Como que te daba una estatua De hecho, si estaban bien así como gastados Igual te daba estatua La llegada de la ropa americana Fue fundamental para el hip hop El grupo de los Panteras Negras ¡Bien! ¡Bravo! Otra vez Karen Mira como te pillo en el archivo Yo me compré ropa americana Que era como cuatro tallas O tres tallas más que yo Que yo era flaco Y para ir al costurero de la bola Que era el papá del rato Igual había que tener como 500 Y ese no tenía Así que a ese yo pescaba las tijeras Y lo miro y empezaba Y estaba todo el día Ajustándolo abajo Y ajustando la cintura Un poco, ¿no? Para poder Pero cuando te los ponía Cuando te los ponía Me quedaban bacanes De hecho yo los tenía Los Panteras Negras En la Agua Machuco de Renca Fueron uno de los precursores Del hip hop en Chile Pronto su música Se internaría En los barrios periféricos De la capital Mi mamá decía Que yo no podía Fumar la marimba Por la policía Mi nombre es Claudio Castillo Soy de profesión humorista ¿Cómo hemos cambiado? ¡Oe! Teníamos que usar la ropa De los tights De los papás Nosotros comprábamos ropa Que era extra grande Y ahí nos acomodamos Aparte que para nosotros Mientras mancho el pantalón Yo era más rápido Los pantalones Son tres tallas más grandes Las poleras XL Y los accesorios llamativos No es que no tenga plata Para vestirse con ropa adecuada Sino que su look Representa los ideales Del rapero Y que no es muy drunk El hip hopero Lo que hace Es despegar la ropa De su cuerpo Esta idea de usar Ropas muy amplias ¿No es cierto? Que van a ocultar finalmente Al sujeto que está Dentro de ese cuerpo ¿Cómo te miraban las gafas? Eh, pues guarraron Nos decían cantinflas ¡Ay, cantinflas! Porque uno andaba Con el pantalón medio vivín Pantalón cuadrille, ancho A los gris cross Con la ropa para atrás Y la gente no sabía eso Como digo El rapero aquí en Chile El rapero no es rapero Para ser un hip hopero total Faltaba otro elemento Del vestuario Las zapatillas Las de Adora Las Adidas Que empiezan a llegar fuerte Puma y Nike Antes las zapatillas eran buenas Te compáis unas zapatillas Te compáis una de estas Así Te duras Mira, estas zapatillas Yo las tengo hace como 10 años El hip hop fue Y es la base de la música Y las modas que siguieron En las siguientes décadas Volvamos 15 años atrás Casi terminando los 70 La onda disco Y este personaje Se robaban las miradas De la juventud en Chile John Travolta marca un hito De lo interesante que puede ser Volver a ponerse un traje De incluso tres piezas Con chaleco Del pantalón muy ajustado Al cuerpo El pelo Todo lo que tiene que ver Con el arreglo personal Y el zapato con plataforma La mujer ocupaba un cintillo en esa época como loca Los pañuelos se ocupaban mucho Los adornos Y esas son cosas que yo he hecho de menos hoy día En el 2020 La falta de uso de artículos Que te hagan sentir más bonita Incluso las conductoras de noticias Eran seguidas por el público Que las esperaba Para ver cómo se vestían y peinaban La única razón para ver las noticias en Canal 7 Era ver a las conductoras Ver cómo se vestía la gandoña ¿Cómo están? Buenas noches Divina Las mujeres, claro Veían malas ¿Con qué tenía va a salir hoy día? No importa lo que dijera Una breve pausa Y volvemos con más informaciones Capítulo aparte Es el jeans Que atraviesa todas las épocas No sabemos dónde ponerlo Si en los 60, 70 u 80 Debe ser la prenda más transversal En la historia de la moda Yo creo que el uso del jeans Es una herramienta Un pantalón de trabajo americano De la época de los vaqueros Los vaqueros eran tipos Que trabajaban en el campo Porque el jeans es una pieza Que ha sufrido Una variedad enorme De transformaciones Yo no sé si ustedes recuerdan Pero en los años 80 Se lavaba la mezclilla Habían distintos tipos de desgaste Más blanco Más celeste Más oscuro Queda clara su calidad Y resistencia Tanta que nunca más Dejó de vestir A los chilenos Es un pantalón de trabajo Que pasó a ser Un pantalón de moda Todo el mundo hoy día Tiene jeans Nadie no los ocupa Y yo creo que no hay nadie Que no lo haya usado Alguna vez en su vida Digamos Yo creo que alguien Alguna vez se puso un jeans Sin duda Ya Apuesto que más de alguien Hizo esto con sus pantalones Yo no llego al metro 70 Y ocupaba unos pantalones Vaggy Y me sentía Lo máximo Y no sabía Ni me fijaba Que me veía Como de metro 20 Porque ocupaba Estos pantalones anchos Después aparecieron Los pantalones rectos En jeans Después aparecieron Los pantalones pitillos En los años 80 Yo rompía mis pantalones Y le ponía aplicaciones Con flores en los costados Después empezaron A aparecer los pantalones rotos Las mamás de nosotros Decían que eso era Pero como se te ocurre Te compré un pantalón De 30 mil pesos hijo Y tú lo estás rompiendo entero Era la onda El 84 se impuso Un accesorio icónico Y polémico Capaz de producir Amor y odio Cuando las mujeres Andaban todas Con minifalda de jeans En verano Con botas blancas Con flecos Eso fue una moda Pero que todo el mundo Si no tenéis botas blancas Con flecos No, no, no No hay nada Otra moda A finales de los 80 Que los jóvenes No pudieron evitar Fue el New Wave O sea, los años 80 ¿Cuántos cabros No andaban con abrigos largos Así como impermeables Con anteojos oscuros Casi como de la gestapo Pero flaco Y andábamos todos iguales Entonces yo también O sea, yo me identifiqué Mucho con Soda Stereo Mis cortes de pelo Eran todos parados Yo me creía a mí O sea, yo hoy día Miro esa foto Y decir Pero cómo Pero cómo Me he visto así Onda New Wave Como le llaman todos ¿Y tiene algún significado Para ti especial Esto de ser New Wave? Especial no O sea, me gusta Sentirme cómoda Nada Especial para mí Mi onda es taquillera ¿Taquillera? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, taquillera Salir un día sábado Un día viernes Y juntarse con los amigos Y andar pintando Soy de Sander bien vestido Yo diría que El New Wave Es una manera De poner en escena De forma menos rupturista Lo que fue La estética punk Está esta idea De imitar a Soda Stereo Que es muy fuerte En el caso De algunos jóvenes Por esos años Los peinados También marcaron Una tendencia En la época En la época En que me casé yo Los peinados Eran con esos Chasquillones largos Para arriba Y tú decís Esas chasquillas Que eran como araña Que eran atroces Y tú decís Ahora Cómo encontré Eso bonito En esa época Por años Por años Las mujeres Las mujeres El peinados Los peinados Están muy mal gusto En cuanto al vestuario Porque siempre se visten De plomo De café O de azul Que son como Sin ofender Como los empleados De banco Mira Raquel Para que sepas Dejamos de parecer Ese empleado bancario Y comenzamos a usar Y comenzamos a usar Más los colores Eso hasta el día de hoy He dicho Los pokemones Son una serie Muy entretenida Que veía mi hijo Marco Cuando era chico Y mi hijo Sebastián Salía Asketchup Asketchup Y Pikachu No pero Lalo No nos referimos A esos pokemones Sino que A estos La de Y el fashion Esa es la Para que las miras Te pesquen Yo me he visto De repente Con colores fuertes Solamente para llamar la atención Para que la gente Me quede Es lo mejor Llamar la atención Así Porque así la gente Nos mira Traemos todo En la mochila ¿Ya? Que plancha Laca El fenómeno Fue aún más masivo Con la llegada Del photolog Y el messenger Mi nombre es Cristian Jara Más conocido Como Jarkolito El fenómeno Pokémon Es un movimiento Más de los que Siempre se han presentado A la luz De la existencia De la tierra Los jóvenes Siempre han tratado De buscar identidad Y sumarse A una masa Colectiva Y esto es lo que Fue sucediendo El fenómeno Pokémon No solo incluyó A los jóvenes Sino que en su mayoría A adolescentes Siento que Por el lado Como Una sobre Hipersexualidad Sobre todo En los eventos Pokémon Si en 2006 Habían poco menos De 37.000 Embarazos adolescentes Durante el apogeo De la Pokémonía Las cifras Marcaron Marcaron Un récord Histórico Yo creo que Si mi hijo Hubiera sido Pokémon Yo creo que Lo dejo sin comer No sé Peinarse Harto gel Harta laca Harto pinche En las mujeres Estaban un tiempo De la moda Andar con un chupete En la boca Era normal Ver por Santiago A los jóvenes Que adherían A esta tendencia ¿Fuiste Pokémon? Siempre me preguntan Y se ríen Porque digo Que no fui Pokémon ¿Y tuviste que ser Pokémon? Tuve que decir Que claramente Si era parte De la gama De los Pokémon Jarkorito Era bueno Para el consejo La verdad O la mentira No me van a afunar Si Literalmente Si yo creo que Uno de mis Pecados regalones Que no me escuche Mi pastor ahora Claro Mi adicción En ese momento Fueron las mujeres Oía que ya estoy Más grande Mi adicción Claramente es la comida Jarkorito Cambió la fama Por el cristianismo Lo que nunca dejó de lado Fue su vestiment ¿Cómo se vestía un Pokémon? No anda muy lejano A lo que se ha visto hoy día Que es como Los jeans rotos Unas zapatillas Parecido como Skater Una camiseta Ahora se ha puesto Un poco más fashion Porque está la moda De los coreanos Y toda esa cosa La diferencia Yo creo que Principalmente Está en el look De físico Más que en la ropa Porque el Pokémon Tenía que destacar Sobre todo Por su peinado Hoy en día La moda Claramente Ha cambiado Es que hoy día No hay moda Hoy día da lo mismo Hoy día tú te pones Como quieres Entonces tú puedes ir A un evento Donde vas a encontrar Gente muy arreglada Gente muy desarreglada Por lo tanto Hoy día Cada uno se viste Como le da la gana Cuando regresa La moda De una determinada época Cuando puede traer Algún tipo de variación Con algo más moderno Por ejemplo Pero 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 las modas Son cíclicas Absolutamente Esos ciclos de la moda Le permitieron al bikini Y a la minifalda Desatar la rebelión femenina Establecer vestuarios Que marcaron una época Seguir a íconos Romper los moldes Y permitir mostrarse Públicamente Tal como uno es Adiós Than Del En Desatar el Desatar el Desatar el